Buenos días, el Carillo Pachacama les saluda, el Grupo Año Comerciales de Alcanzas. En esta ocasión estamos en un proyecto, el proyecto TIN, que se da en todas las unidades educativas. Como veo a todos los niños, ¡saluden niños! Hoy vamos a enseñar a los niños de la juventud el valor que tiene el de tener una tierra saludable para que esa tierra les alimente. Entonces lo que vamos a hacer es, en nuestro compro, en nuestro abono orgánico, vamos a incorporar a esta tierra con la ayuda de todos los niños. Niños, ¿para qué sirve el alimento que le vamos a dar a la planta? Para que las plantas no sean machistas porque no tienen su alimento. Exacto. ¿Para qué más? Para que tengan... Para alimento. Alimento, para que alimento. Exacto. Entonces, como ustedes ven, los niños ya tienen esa conciencia de que si nosotros no alimentamos a nuestra tierra, la tierra no nos va a dar nada. Hay que protegerla porque la tierra es nuestra, es la casa. ¿Sí? Entonces hay que cuidarla, no hay que botar papeles, no hay que orificiarla. Sí, para eso vamos a protegerla. Entonces, cojamos la tirita y la vamos a repartir por acá, por aquí. A ver, vamos a acompañar bien. Oye. Oye, yo sí te dije. Esparcimos generosamente la tirita. En las panitas que tenemos, las ponemos ahí. Y con la ayuda de nuestra salud, la incorporamos. Ahí podemos ver. Entonces, estamos en todas las instrucciones. Si necesitan nuestro apoyo, vamos a estar. Recuerda, estamos en redes sociales y nos puedes comunicar. Gracias.